Hay cosas que un gorrión necesita para estar contento. Necesita amigas, amigos, semillas, un charquito celeste para bañarse y un nido. Amigas, un, dos, tres, sí, listo. Semilla de girasol, sésamo, listo. Charco con agua limpia, listo. Nido, listo. He trabajado un montón. El nido de Fito era un sombrero marrón con plumas de colores. Un día de mucho viento, Fito y el sombrero volaron por el aire. Se asustó tanto que cuando pudo, dio un gran salto y aterrizó en una plaza. ¡Ah, el viento! Fito estaba muy, muy, muy preocupado. ¿Y ahora qué hago? Los pájaros, que ya estaban por irse a dormir, le preguntaron. ¿Te ayudamos a hacer un nido? Sí, gracias, dijo Fito emocionado. Todos salieron a buscar lanas, pajitas y pastos secos. ¿Te gusta este farol? Hay mucha luz y yo no duermo con la luz prendida. ¿Y en el techo de la calecita? Mejor no. De noche, cuando todos se van de la plaza, los caballos y los elefantes hablan y hablan. No me van a dejar dormir. ¿Querés hacerte un nido en mi árbol? Preguntó Mumi. ¡Claro que sí! Dijo Fito muy contento. ¿Vas a dejar la linterna prendida? ¡Claro que no! Dijo Mumi. Yo cierro los ojos y escucho el viento que canta canciones. Después me duermo y sueño que me subo a las salas de los aviones. Al otro día, hicieron una fiesta. Fito cantaba. Bienvenidas, bienvenidos los que llegan a mi nido. Firilín, firilón, firi, 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 firilón. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, Fito! ¡Qué lindo tu nido nuevo! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Fito volvió a ser un gorrión feliz. Tiene semillas, un charquito celeste para bañarse, amigas y amigos nuevos. Y un nido que no vuela por el aire como un sombrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!